¿Cómo así que hay un día contra la homofobia y no hay un día contra la heterofobia, contra nosotros los normales? Ay, a mí eso sí me parece el colmo. Y yo le fui diciendo a la marcosilla, porque es que a mí también me discriminan. Yo que soy así normal, pero pues me dicen que es que sí me creo muy influencer, que me creo muy importante y muy moderna y muy chera. Y yo, la verdad, después de todo eso siempre quedó agobiada, quedó exhausta. Y entonces la marcosilla toda brava me mandó a leer sentido. Y yo me puse a averiguar y encontré cinco razones por las cuales existe un día contra la homofobia y no contra la heterofobia. Primero, pues que porque a las personas que son gays y transgeneristas las matan por ser así, ¿no? Y entonces yo quería, leí en la prensa, que la organización Caribe Positivo, o esta Caribe Afirmativo, dijo que el año pasado mataron a 157 personas que son así, como gays y transgeneristas. Y pues a mí sí me agobian, a mí sí me acosan en la calle, que por qué soy tan chera y tan moderna. Pero a mí nunca me van a matar por eso, le tampó. Segundo, porque de la heterosexualidad nunca se ha dicho que sea una enfermedad. En cambio de los gays y de los trans. Ay, mi amor, eso que no se ha dicho. Y entonces, por eso es que hoy, 17 de mayo, es el día contra la homofobia. Porque el 17 de mayo de 1990, la Organización Universal de la Salud retiró la homosexualidad del libro de las enfermedades mentales. Tercero, pues que al Jairo ni a mí nos tocó salir del clóset. Y como que a los trans y a los gays les toca como, como avisar que son trans. Y entonces eso los papás se ponen bravísimos y eso no les gusta. Mejor dicho, a eso que le llaman salir del clóset como que es terrible, mi amor. Cuarto, y es que a ningún heterosexual le niegan un trabajo por ser heterosexual, ¿no? Puede que a uno se le embolaten el puestico. Pero como que a los gays y a los trans sí se los niegan o los echan, que porque cómo se ven, que porque cómo se visten, que porque qué baños usan. Y eso pues es terrible, ¿no? Y que ni me oiga el Padre Ramiro, porque en las iglesias a uno tampoco se lo montan por ser heterosexual. En cambio, a esos muchachos hay unos curas y unos pastores que sí les dicen que no se eche varón con varón ni hembra con hembra. Y eso pues como que les jode la vida, ¿no? Quinto, porque no existen las tales terapias de conversión para que uno deje de ser heterosexual. A mí nadie nunca me va a curar este gusto que yo siento por ese cuerpazo del Puerto Ricky. Ay, de los gusanos que me han de comer. Es que eso no es una enfermedad, mi amor. Eso no es de quitar, de curar. Eso no es terapia. Entonces, yo seguiré siendo así de chic y así de chicagomela, como dicen los jóvenes milenios. Duélale a quien le duela. Pero mientras sigan matando a estas personas trans y gays por ser quienes son, pues necesitamos un día contra la no homofobia. Y recuerden, el undécimo mandamiento. No jodáis y no seréis jodidos.